Para Cuenca y su fútbol En Cuenca estamos con gran fervor Porque el deporte hace sentir La emoción de poder triunfar En nuestro estadio y más allá Ya estamos listos para empezar Con mucha garra y con decisión Y hasta la hinchada presta a gritar Y a nuestro equipo darle valor Cuenca, deportivo Cuenca Deportivo Cuenca La Hinchada Vamos a dormir